¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí estoy de nuevo. Feliz viernes. Feliz, feliz viernes. Aquí mostrándole un poquito del parque porque vine a caminar. ¿Cómo se hace a todos? Gracias por suscribirte a mi canal. Estoy grabando un pequeño video. Es frío aquí en Texas. I'm coming in this park. It's a Korean park. A lot of people coming and walking here. So, you know, I come here to enjoy a little bit because this is Friday. Así que, mis amigos, venimos en un viernesitos aquí para detritarse, salir de la casita un poquito. Este parquecito fue donado por la ciudad. Y ciudadanos de coreanos vinieron a construir este parquecito. Como ven, aquí está. Esta parte fue construido por coreanos. Ahí lo vamos a enseñar un poquito para que puedan mirar cómo es este parquecito. Cómo lo hicieron. Así que vamos a caminar, mi gente. Acompáñenme un poquito a caminar. Pues aquí están construyendo todavía esta casita. No sé qué le van a hacer, pero ahí está el parquecito que mucha gente viene a caminar, pero hoy se ve solito por lo mismo de lo que está pasando. Así que acompáñenme en un viernesito por la tarde. Y ya está listo por la tarde. Como les digo, aquí viene mucha gente a caminar, a hacer ejercicio. Este día viernes en la tardecita. Son las 5 de la tarde. Ya más tardecito viene mucha gente. Así que ya saben. Les voy a mostrar la casita esta que está aquí. Miren todos los patitos que están descansando. Por eso ponen adentro de ella a descansar, porque el calor está fuerte, fuerte aquí en Texas, mi gente. Hola, muchachos. Aquí está este medio enojadito. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir caminando un poquito para mostrarles. Entramos aquí. Vamos a mostrarles un poquito aquí para que vean. De la historia de este parque. Aquí están los patitos descansando. Aquí está otro. Aquí se los muestro anterior. Mira, no corre. Están descansando ahí. Aquí está medio enojado. Aquí está el otro. Están descansando. Vamos a cañar un poquito por acá. Para que vean. Esta entradita. Así que pidan un deseo. Creo que estamos entrando en la puertita de los deseos. Y vamos a grabar la entradita. Miren, esta es la entradita. Entramos al revés. Así que ya saben. Seguimos por aquí un poquito caminando. Caminando en este parquecito. En este parquecito. En este parquecito como que te sientes relajado. Este. Te sientes. Te sientes. Este es bonito en medio de los arbolitos. Este es un buen lugar para caminar. Mucha gente viene por acá. Así que les quería mostrar este parquecito para caminar. Así que ya saben mi gente. Este es un buen lugar para caminar. Los monumentos que están por acá. Seguimos caminando un poquito el recorrido para que vean cómo es. En medio de los arbolitos. Aunque aquí. Hoy está calientísimo. Pero cuando pasas en medio de los árboles. No se siente el calor. Porque te protege por la sombrita que está. Friends. Thank you so much. I walk in the park. It's a little hot in here in San Antonio, Texas. But when you walk in. In the middle of the trees. So you don't feel it really really the hot. So. It's nice. It's Friday. So. How many of you guys enjoy it. Thank you so much for subscribing my channel. And keeping walking. A little bit of the little bit of my parking here. The Korean Park. In San Antonio. Si mis amigos. Seguimos mostrando un poquitito. Así que ya saben. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga. Protéjanse. Gracias por mirar mis videos. Y como siempre digo. Que Dios me lo bendiga. Que se cuiden. Así que. Les traje un recorrido pequeñito. En este parquecito. Que mis amigos. Nos vemos en otro video. Gracias por suscribirse. En mi canal. Y recuerden. Dar. El pulgar para arriba. Si les gusta estos. Clases de videos. Así que. Seguimos aquí. Gracias. Por. Visitarnos. Chao.